Se habla mucho del autoexamen, del constante monitoreo, pero ¿qué procedimientos o qué hábitos se pueden adquirir para prevenir esta enfermedad? Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos los televidentes. Pues mira, no se sabe la causa del cáncer del seno. Eso tenemos que decirlo en primer lugar. Al no conocer su causa, la prevención del cáncer del seno es imposible. Lo que sí podemos hacer, y esa es parte de tu pregunta, es hacer que las mujeres detecten temprano el cáncer que ya empezó. Y para eso, conocer su pecho haciéndose el examen una vez al mes, yendo al médico para que el doctor o la doctora le haga un examen anual de sus pechos desde los 18, 20 años de edad, y haciéndose una radiografía de los senos. La mamografía empezando a los 40 años son los tres métodos para encontrar temprano el cáncer. ¿Cuáles son estas señales de alarma que indican que puede haber cáncer de seno? Ninguna, absolutamente ninguna. El cáncer no te da ninguna señal. No da dolor, no da nada. Por eso es que la detección precoz es importante. Por ejemplo, la figura que estamos viendo, a esa señora le están haciendo una mamografía. Ella no siente nada, no tiene dolor, no tiene nada. Pero en esa mamografía, Andrés, allí van a salir unos puntitos que estamos viendo allí, que son del tamaño de un granito de azúcar. Ya son cáncer. No da ninguna señal. La clave es la detección precoz. Doctor, ¿y qué podemos decirle a esas mujeres que dan por sentado el autoexamen, entonces? ¿Las que dan por sentado? Por sentado el autoexamen. No entiendo, discúlpame. Claro, las que dan por sentado el autoexamen, que de pronto no creen que esto puede ayudar a detectar a tiempo el cáncer de mama. Ya, entendí. Bueno, hay que ayudarlas. Hay que tratar de que los médicos privados las ayuden. Y para eso es importante empezar desde la niñez, Andrés. Las niñas, las chicas en las escuelas secundarias, en las universidades, deben ser enseñadas. La doctora está examinando el pecho. La mujer también lo puede hacer. Es cuestión de empezar desde temprano, desde la niñez, desde la juventud, para que adquieran el hábito de hacerse sus exámenes.